Al asistir como invitado de honor a la toma de protesta del dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda de Aguascalientes, Alfonso Barba Aceves, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, sostuvo que el desarrollo del sector de la vivienda es fundamental en esta nueva etapa de confianza, relanzamiento industrial y crecimiento económico de la entidad. Dijo que actualmente Aguascalientes es líder nacional en generación de empleos que se reflejan en un incremento del 12% de la demanda potencial de vivienda del Infonavit, sostuvo que en el marco de la reforma urbana y de la nueva política nacional de vivienda junto con Sedatu y el Infonavit, su administración está definiendo el proyecto Territorio de Gigantes que permitirá una mayor integración del oriente de la ciudad capital al actual desarrollo económico y social del Estado en un marco de orden, legalidad, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Ante el nuevo Consejo Directivo de la Canaíbe Local, desarrolladores y mobiliarios afiliados al organismo empresarial e invitados especiales, Lozano de la Torre reiteró su agradecimiento a los integrantes de la industria, pues significa para Aguascalientes la estrecha colaboración a favor de un sector de la vivienda más fuerte, dinámico y con un mayor compromiso social. Recordó que gracias a la comprensión de los distintos organismos nacionales de vivienda y del gobierno federal, la entidad ha superado las 15.000 acciones de vivienda anuales propuestas en el plan sexenal y que a la fecha se han realizado más de 64.000 acciones de vivienda que comprenden la construcción de vivienda nueva, el rescate y reutilización de vivienda usada, diversos mejoramientos y el ordenamiento de la propiedad que representan una derrama de 11.650 millones de pesos. Finalmente, Lozano de la Torre dijo que México, en particular Aguascalientes, reconocen las aportaciones de CanaDevi y de sus agremiados al progreso del país. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez.